Bueno, con el Acuerdo de París, como bien decís, no se llega al 1.5 ni a 2 grados, sino superamos eso ampliamente. Habría que modificarlo, habría que recalcular un poco las medidas que se habían propuesto para poder alcanzar niveles más aceptables, que el cambio no sea tan intenso. ¿Y cuáles son, según ustedes, los principales desafíos que van a tener que abordarse en la próxima cumbre del Clima COP25 que se va a llevar a cabo en Madrid en los próximos días? Claramente el apuro que se está planteando, lo que se llama crisis climática, lo que está queriendo mostrar es que no podemos demorarnos más. Esto tiene que decidirse prontamente y tomar medidas de mitigación concretas en todos los países fuertemente para poder bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que la COP25 tiene un desafío fuerte. Por suerte hay tanto movimiento mundial que está tratando de impulsar a los gobiernos a que tomen medidas concretas para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, más allá de estas malas noticias que recibimos esta semana, este fue sin lugar a dudas el año en el que el cambio climático quedó instalado en la agenda, no solo de los medios de comunicación, también en la sociedad. ¿Coincide usted con esto? Y de ser así, ¿a qué lo atribuiría? Yo creo que por suerte el cambio climático está instalado en la agenda, por lo menos en los pueblos, gracias a Greta, yo creo que el movimiento de Greta y de todos los jóvenes del mundo que la siguen y que entienden cuál es el problema y que reclaman a las autoridades. Reclaman con mucha razón. Ellos saben que ellos van a sufrir estos impactos prontamente. Entonces, este movimiento joven, las autoridades están empezando a reaccionar, empieza a haber leyes de cambio climático en países donde no había. Yo creo que claramente el movimiento de Greta fue un gran impulsor, pero además de eso, se está viviendo el cambio en el clima, se está viviendo con más olas de calor intensas, todos los años vamos superando los récords. Entonces ya eso ha sucedido y toda la gente lo ve, lo vive.